A ti dedicaré esta última canción belleza de mujer y grande de corazón no puedo darte más que la gracia por tu amor el tiempo que me diste guardó en mi corazón fue una suerte encontrarte en mi camino y en mi ayer hoy quiero agradecerte que fueras mi mujer siempre recordaré que me hiciste feliz que fuiste esa mujer que me hizo vivir que me dio tanto amor ya puedo entender si lo ha querido Dios así debe ser a ti dedicaré mi último aliento no sé cuándo podré olvidar que siento pero es que tengo tanto todavía para darte que por ti yo lo guardo se cubre cualquier parte por si algún día vuelve a buscar este amor tenlo siempre presente es tuyo siempre recordaré que me hiciste feliz que fuiste esa mujer que me hizo vivir que me hizo vivir que me dio tanto amor hoy ya puedo entender hoy ya puedo entender si lo ha querido Dios si lo ha querido Dios así debe ser que me hiciste la mujer que me hizo que me hizo que me hizo que me hizo Gracias.